Llega ayuda internacional a Nariño para atender población desaparecida por efectos del conflicto armado. Las cifras de accidentes de tránsito bajan considerablemente en el departamento. Gremios, comerciantes y autoridades avanzan en proceso de socialización del decreto de cargue y descargue. 20 años de la masacre de Machuca, uno de los más grandes y duros crímenes de la historia del país. La policía antinarcóticos incautó un cargamento de droga en la vía Pasto-Mocoa. Satisfactoriamente se realizó el proceso de adoquinamiento del barrio Emilio Botero. En nuestro panorama regional, millonarias afectaciones deja granizada en el sur de Nariño. En Tumaco, se espera inicio de operaciones de la planta de Petrodecol, encargada de la distribución de combustibles en Nariño. En Mundo Tecno, los nuevos modelos de iPhone ya están disponibles en preventa en Colombia. Llegan los trucos de Oscar a la edición de Mediodía de CNC Noticias.